¿Qué es la reforma constitucional? Nosotros desde Cambiemos hemos dejado bien en claro qué pensamos con respecto a la reforma constitucional. Creemos que es un tema muy importante, pero no es urgente. Así como el Gobierno Nacional tiene que focalizarse en disminuir la inflación, empezar a reactivar la economía, generar desarrollo, generar empleo, el Gobierno de la provincia de Santa Fe tiene que hacer mucho foco en lo que es la seguridad. Entonces lo que nosotros decimos también es que una reforma constitucional no tiene que quedar entre los actores políticos solamente. Tiene que estar convocada la ciudadanía, involucrada y dándole mucho interés a la ciudadanía porque una reforma constitucional afecta mucho a la vida cotidiana, aunque uno no lo ve tanto a la cotidianidad del ciudadano. Entonces creemos que se tiene que quedar en un proceso de largo tiempo y creemos que no hay tiempo suficiente para lograr todos esos objetivos en hacer un convencional constituyente en el año que viene. Por eso es que propusimos, hasta para un ahorro de recursos y no terminar llenando de elecciones a la ciudadanía, hacerlo en el 2019 cuando se renueve también el cargo de gobernador. Por ejemplo, uno de los temas que claramente mejoraría la calidad institucional de la provincia de Santa Fe es el Consejo de la Magistratura por Constitución y no que los jueces de la provincia de Santa Fe se determinen según un decreto. Otra de las cuestiones que mejorarían la calidad institucional es la no constante reelección en cargos legisladores, provinciales, senadores, diputados, concejales, intendentes, jefes comunales eternos, sino poner un límite de una sola reelección, que los jefes comunales no estén ganando y ya pensando en la próxima elección porque son de dos años, sino elevarlos a cuatro años. Cuestiones de incorporación de derechos que en estos últimos años se han avanzado muchísimo, darle rango inconstitucional a esos derechos. Me parece que hay muchos temas para avanzar. La autonomía, obviamente, es un tema muy importante, pero que si no se avanza por reforma constitucional, nosotros tenemos un proyecto de ley para avanzar en la autonomía municipal a través de la ley de la Carta Orgánica de Municipios. O sea, me da la sensación que tenemos muchos temas para avanzar. Nosotros lo que hicimos fue, de alguna manera, culminar un proceso. Nosotros nos veníamos reuniendo con el radicalismo desde hace más de dos meses y decidimos que, para terminar una primera etapa, hacer una reunión y de esa manera que esa primera etapa sea culminada con el ministro Rogelio Frigerio, el ministro del Interior y el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña. Pero el desafío es muy grande de cara al futuro. Y no cerrarlo solamente en lo que es el radicalismo y el PRO, sino que Cambiemos tiene que ser un espacio mucho más amplio que esos dos partidos en donde convocamos a otras fuerzas, pero también a sectores del justicialismo, intendentes, jefes comunales, que son realmente muy valorados por su ciudadanía y que han sido también apoyados por el voto popular y que han hecho buenas, gracias a que han hecho buenas gestiones para que se incorporen a Cambiemos, no limitando el ingreso a uno u otro partido, sino que realmente Cambiemos sea una fuerza que represente a la ciudadanía y no solamente a uno o dos partidos. Lo que esperamos del radicalismo es que se defina realmente en conformar Cambiemos como una opción de gobierno de cara a las elecciones del 2019 en la provincia de Santa Fe. Nosotros creemos que el 2017 no solamente son elecciones aconsejales, jefes comunales, diputados nacionales, sino que también es una gran oportunidad para hacer una presentación de una opción de gobierno, de un espacio que sea opción de gobierno de cara al 2019. Para eso tenemos que arrancar con mucho tiempo, para no darle a la ciudadanía una oferta que sea meramente electoral y que de un día para el otro se acabe, sino un proyecto integral en donde muchos cuadros técnicos hayan unificado una idea en donde los bloques legislativos empiecen a trabajar mancomunadamente, o sea, que se empiece a generar un ámbito de que la ciudadanía no vea que se eligieron algunos candidatos de un día para el otro, sino que se está generando un espacio de poder para ganar la gobernación en el 2019. El gobierno nacional tuvimos que tomar decisiones muy difíciles, en donde el presidente en vez de disfrutar de su periodo de gracia o de buena onda con el electorado, tuvo que poner rápidamente algunas decisiones sobre la mesa para enderezar el rumbo del país, que si no nos íbamos hacia el destino que está teniendo hoy Venezuela, que es caótico, el caos, me da la sensación que esas decisiones hicieron, obviamente, modificar lo que la argentina o el argentino estaba acostumbrado a vivir, en donde por ejemplo creía que la energía era casi gratis, entonces que uno podía dejar la estufa prendida aunque no esté en la casa, cosas que en el mundo, en los países desarrollados, en donde viven de excelente manera, con recursos económicos, mayores recursos económicos que acá, con los que vivimos acá, no lo hacen, no sucede. Entonces, obviamente que eso realmente ha generado un cimbronazo en la República Argentina. También creemos que esperábamos más de algún sector empresarial, en donde pongan también su parte y no remarquen los precios como hicieron, creo que ya indiscriminadamente, desde que se ganó la elección el 22 de noviembre, porque ni siquiera esperaron a las primeras medidas económicas, sino que lo hicieron antes de que asuma este gobierno, de actualizar todas las tarifas, todos los precios. Me parece que el sector empresarial tendría que haber puesto un poco más de sí para apoyar este proyecto de gobierno. Y después sí celebro que la Argentina volvió a ser un país serio, en donde se respeta la palabra, en donde tenemos de nuevo seguridad jurídica, en donde el país demostró hacia el exterior, de que se prometió sacar el CEPO y se sacó el CEPO, en donde se le pagó a los holdout, que lamentablemente si lo hubiéramos pagado hace un par de años atrás, lo hubiera significado, en vez de pagar 12 mil millones de dólares, hubiéramos pagado 5 mil millones de dólares, hubiéramos hecho un ahorro sustancial. Me da la sensación que esas son las bases para que la Argentina hoy esté empezando a controlar la inflación y que en el último trimestre, a lo mejor un poco demorado ya, porque pensábamos que en el segundo semestre íbamos ya a tener síntomas de mejoras de nuestra economía. En el último trimestre la economía de la República Argentina empieza a crecer, empieza a generar mayor cantidad de desarrollo, clima de inversiones y por supuesto el objetivo más importante que es generar trabajo y disminuir la pobreza. En el último trimestre la economía de la República Argentina empieza a crecer, empieza a generar mayor cantidad de desarrollo, clima de inversiones y por supuesto el objetivo más importante que es generar trabajo y disminuir la pobreza. ¡Gracias!